Acabamos de llegar al zoológico más famoso de todo Chile. Bienvenidos a Buen Sol. Ok, acabo de entrar y me dieron un mapa. Igual ya lo traía en digital, pero te dan un mapa físico como este. Tiene de todo y el lugar es grandísimo. El chico que me lo dio, el chico que me atendió en la entrada, me dijo que lo mejor es empezar el recorrido por la derecha. Así que vamos por la derecha. Tengo un rato atrapada en el inicio, tratando de poder ver al felino este, al este B. Pero no sale, está dormido. Ok, la entrada al zoológico tiene un costo de 10.500. Yo compré la entrada al zoológico y la entrada a un show marino. Que, bueno, que no sé de qué va exactamente, es un show marino. Así que, bueno, el show aparte me costó 2.500. Y, por supuesto, el lugar tiene reglas bastante básicas, como no alimentes a los animales, no tires basura, en fin. Básicamente, respeta el sitio. La exhibición de serpientes está increíble. Ok, tengo que decirlo, hay sitios donde hay que estar muy en silencio para respetar, obviamente, el que los animales estén descansando y lo demás. Pero esto está enorme, no pensé que fuera tan grande. Ok, tengo que estar pendiente porque en 15 minutos tengo que ir al show marina. Y no sé por dónde es, la verdad. ¿Y esto qué es? Hola, amigo. ¡Hey! No sé qué es este animal. Pero no se deja ver bien. ¡Uy, cómo se siente aquel, mira! Se siente como... ¿Así? Bueno, muy bien. Eh, sí, me parece que son llamas. Están almorzando. Como pueden ver detrás de mí, hay un sitio para comer también. Menos mal que por todo el parque hay personal que está para ayudarte y para decirte dónde está tal cosa porque este pinche mapa no se entiende. Listo, ya es momento de ir al show win marina. Wow, el show marina está espectacular. Me encantó. Algo también que quiero decirles es que hay baños en este sitio. Hay bastantes baños y los tienen muy limpios y muy bien cuidados. Eso es un punto súper positivo. Miren a quién tengo aquí. ¡No cállate tú! La cabra de Juan... Fernández. Oye, amigo. Hay una parte llamada baby show que es una parte dedicada a niños donde pueden acercarse y acariciar a algunos animales. También está totalmente prohibido fumar. El que pillemos fumando aquí lo utilizamos para alimentar a Kevin. Kevin es el lobo marino de hace rato. ¡Suscríbete al canal! Este lugar está increíble. Me está encantando este zoológico. ¡Es grandísimo! ¡Suscríbete al canal! Ok, algo que considero importante que sepan es que el recorrido de todo el parque, porque es enorme, puede demorar unas 3-4 horas. En mi recomendación personal, dedíquenle mínimo 4 horas porque es muy grande. Y si quieren disfrutarlo bien, ver los animales detenidamente 4 horas, porque de verdad es enorme. ¡Oh, qué pecho!